Tengo que decirte que no puedo más, con tu indiferencia me vas a matar No comprendes que sufro por tu cariño, que como un niño lloro por ti Es injusto tu comportamiento si mi pensamiento vive junto a ti No seas mala mi cariño, déjate querer Tú bien me sabes cariñito que yo te quiero con alma de niño, pero déjate querer No seas mala mi cariño, déjate querer Ya tú lo ves que yo te abro cosa buena, mi china caramba, pero déjate querer mamá No seas mala mi cariño, déjate querer Alela, mira cosa buena, como dice la pachanga, déjate querer mi mamá No seas mala mi cariño, déjate querer 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 Gracias por ver el video.